Estoy viendo que ya indica dónde están los NPCs, efectivamente. No probé a volver a hablar con el tío que estaba ahí... Bueno, que estaba gozando con el cadáver de Godric. ¿Qué contraseña ponemos? No tenemos que estar una, o...? Pero no me acuerdo, es que... Vamos a ver... ¿Se va a quedar? ¿Pepperoni? Ah, Pepperoni. Con una suda al perro, cada vez. Entonces desde la celda, ¿no? Sí, ahora voy allí y te pongo la marca. Me están dando más parons últimamente en el juego que en las primeras versiones. Es una cosa increíble. Cámara junto al elevador. Esa no me suena. Esa no la tienes. Esa no me suena. Esa no me suena. Me suena. Tengo una cosa increíble. Me la he salido record. Hostia, mucho bueno pistachos. Hasta final de estos lugares... Una lápida en la barriga. Ya te dejé la marca. Espera un momento. Acabo de hacer así el tonto y me he quedado con un punto de vida. La dejaste enlazarla entonces? Si. Pues no te la ve. Esto es mensaje de... Sigo sin hacer tristes. Ya sabes que era mejor. No te la ve. No te la ve. No te la ve. ¿Utilizaste el remedio de doblado? Ah, bien, 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 bien. Así me gusta. Así me gusta. Que estés atento. No pasa nada. Es tu primerito día. Exacto. Nunca había invocado antes. Lo dejas hasta el lado de la gracia, no? Si. ¿Y qué nivel de acceso tenías? Poquito. Poquito. 62. Vale, tienes 30 niveles más que yo. Y no veo tu bark. ¿Me habías dicho cámara junto al elevador? Para la otra. Si, pero estoy en... Zelda Recóndita. Vale. En Zelda Recóndita no me aparece tu bark. No se como hacer matchmaking, pero está claro que... Por diferencias de nivel nos va a mandar a la gabea. No debería, eh. Porque yo he ido a ayudar a Chaiñas. Pues... No sé. La Peroni con una P, ¿no? Pe. Pe. Ro. Ni. Pe. Pe. R. O. N. I. Pues... No te veo. Lo tienes puesto arriba, en contraseña de multijugador. Si, si. No te veo. A ver, que la vuelva a poner. Lo vamos a recolocar. Me voy a la cámara del elevador. Que la he visto. Vale. El objeto queda activo, ¿no? Hay algo que indique que tengo el objeto, por cierto. De poder invocar. Si le vuelves a dar al objeto te dice, ¿deseas quitar el efecto de... Ah, pues al teleportarme me dejó darle directamente. O sea que malgaste el gusto. No, no lo malgastaste porque te lo devuelven si lo cancelas. Pero es que no lo cancelé. Al teleportarme simplemente me quedé sin él. Me dejó volver a lanzarlo y no me lo devolvieron. Tenía cinco y ahora tengo tres. Sí, sí. Aquí tengo una... Puerta cerrada. Es que es por esa puerta. Que dice, no sale de este lado. Correcto. Sí. No tengo el elevador hasta. Y ya está. Mira, sal por la puerta esa y ves que hay un muro, ¿no? sigue ese muro y pegado a ese muro hay una estatua de un pavo crucificado. Mira a ver si te sale ahí mi marca de invocación. Pegado al muro. El muro de... ¿Según sales? ¿De frente? Claro, tú sales de la hoguera. Ah, vale. Dices la estatua esta para invocar para ella. Nada, no veo ninguna señal, de hecho. Vale, pero tienes el remedio de dedo activado. Sí. Vale, y ya activaste esa estatua para activar el multijugador de la zona. Vale, no voy a dejar de agarrar, vale. Hay un charco aquí, un salto sobre él. Déjame tú la marca aquí mismo, a ver si aparece. Vale. Eso era el dedo. Multijugador. Sí, al lado. Dedo doblado de semio. Colocada. Aquí al lado de la estatua esta. Te digo yo que por nula me voy a dejar ahí, en esta cava. Ah, que revisando en internet no di cuenta de que por haber abrazado a la tía tengo un debufo de vida, use o no use las marras que me dio. No, aquí no aparece nada, eh. es esto. Pues... Game mode, ¿qué hacemos? Me indicas tú y voy hacia el sitio yo. Vale, va a ser un poco difícil porque tengo el post-tork en el teclado a ver, aquí a mi derecha tengo el gigantón con sus chuchos sube por el elevador ¿por el elevador de donde es la sala? si vale vale, bajas unas escaleras hay una puerta a mano izquierda y cuidado que te van a salir unos tarros a mano izquierda bueno, si paso de ellos que yo recuerdo no hacían nada andan por ahí de reunión vale, entonces ahora vas por la parte izquierda del agujero ves que hay unas escaleras en la plataforma de madera al final vale, vas corriendo y saltas al alféizar de enfrente vale, estás en el alféizar ¿no? de la pared vale, sigue el camino, haciendo la esquina hay que saltar a estos huecos salta a la ventana, si vale joder, que rebuscado la vieja vale, ahora ves que a la derecha tienes una puerta ah, esta será entonces la que yo del otro lado no, no puede ser porque estoy arriba vale, entro por este lado anda al camino y llegas a una plataforma superior si vale, a mano izquierda tienes una plataforma creo que vas a tener un objeto en el tío que está medio cayéndose si, solo que es mi otra izquierda aquí hay una plantita aquí hay una plantita lirio de trina ¿cómo se hace en trina? después creo que hay otro señor ahí tirado que te va a dar algo y hay una puerta, ¿la ves? si sigue por esa puerta pero manchas de saver, esto pro mancha vale, aquí va a haber hay muertos de hambre mocaquiños de esos, si como los del burgo de los no muertos más casos ¿están bajo el te pasó a ti? si, si, solo si tú les pega eso ay, me ha tirado no vamos no sé que uno está atacando a distancia aquí no lo veo Ah... Ah... Oh... Coño, tienen al razo largo. Mierda. Ah, no. no son piedras piedras son cacas y en el 3 en el mío también puedo decir orgulloso que perdí media vida luchando contra los muertos de alma vale sal al exterior tienes un señor sentado cabizbajo de torreón como demonios me soltaron estos fulanos hay aquí una cosa que ilumina mucho no sé por qué seguro que es un mensaje salta y al hacia la izquierda así baja y vete bajando las rocas escaleras las escaleras tipo minecraft llevo a llega hasta una plataforma centro tienes un objeto pasado la puerta sin entrar creo que tienes un señor ahí medio cayendo esto la que tengo aquí colgada vale entonces entras por la puerta algo está bastante escondido esto vale y ahora aquí pues has llegado con un señor sentado también en el borde no si pero es que aquí aparte hay un montón de zona que no está nunca ya ya por eso porque es lo que a donde venimos la puerta de tus 11 en punto si la abres va a dar a la hoguera de antes vale y ahora si vas por el otro lado saltas de tejado en tejado y vas a hacer la especie de puerta con reja la especie de puerta con reja que hay ahí al fondo y ves unos ojitos en la oscuridad no es un murciagalo matalo matalo o sea que es galo si es entre murciano y galo yo creo que no había que bajar por aquí ah no pasa nada escuché un chucho o algo así no me encantó decir algo pero no me encantó solo gritan ya lo sé eh recuerdos de los ronda pero antes de bajar tendré que explorar un poco ah vale es que allá arriba ya no puedo vale nada si nada si te tiras hacia abajo van a empezar a caerte murciélagos bueno no se vea casi me cae este salto fue un poco ninja de la vez vale mataste a los dos maté a dos de arriba porque uno lo vi antes de que se moviese y el otro cuando me caí sin querer atrás se me tiró al cielo vale ahora ves que hay como una especie de pasarela que va hacia el otro lado que está rota y hay un señor sentado si pues tienes que saltar hasta ahí si todo eso ya no estoy abajo de todo creo vale pues espera que se toma hay ratas vale mátalo mátalo pat règla na igraoul de alguna forma estaba apuntando a una rata eh ahora te decía que por abrazar a la tía tengo un malus de salud Yo no lo sabía. Qué suerte. Y... tengo que gastar la bendición, pero no me riendo especialmente. Uy, ahora también un buen trabajo. Estos son los que son las que grita el mundo. Uy, levanta las camisas. Vale, y ahora antes de nada, vamos a probar a dejar la marca por aquí. Vale. A ver, aquí donde estaban las ratas, que está un poco más luminoso, hay dos estatuas. ¿Te vale colocar la crema de...? Vale, un segundo. O sea, en medio del camino. Claro, en medio del camino, en medio de las dos estatuas. La decapitada y la no decapitada. Listo. No. Lo hay. ¿Utiliza el dedo? Le doy al dedo, le doy al dedo. Lo saco de lo que va a ver. Ve voy a darle la marca a través por ahí. Lo saco lo saco lo saco lo saco. Vale. Yo espero, yo espero. Vamos a probar... Y aplausos. Vale, coloqué en el suelo una señal chorra, que es no hay tormenta más adelante. Si la ves y sigo sin ver tu marca, es que está claro que esto no va a ir. Nada, tío, no te veo. Tiene que haber algún límito de animal. Aquí no pone nada, eh. Ni siquiera. No pone nada de que haya limitaciones. Ah, pues no entiendo por qué no te veo. Y escucho que por aquí cerca hay una escala abajo, eh. No hay restricciones de nivel, así que tenemos que ver. Tiene que tener un mal lanzón trasén, pero vale. Vamos a probar cómo te voy a poner. ¿Cuántas compras añadeces? Vamos a poner Dacrios con la D y la S en mayúscula. Vale. Vale. Leste. Uy, hoy he visto una casa en internet muy con torbe. Anunciar un testament para el Guilty Gear Strike. Strike. Y... por algún extraño motivo tiene caderas y piernas de mujer. ¿Qué le han hecho? No aparece. No aparece. No. No aparece, ¿no? No aparece. No. No aparece, ¿no? Entonces que no hay limitaciones de nivel que se adapta, se escalan los niveles. Ah. Tendría sentido. Pero es que lo que no entiendo entonces. A no ser que tenga alguna historia del estilo, si mataste al jefe no puedes invocar alguna me pasa. Aquí no pone nada, hay que haya esa limitación. Pues... No entiendo. Aquí no aparece ni más la marca. Veo manchas de sangre, que por lo visto la gente no sabe matar ratas. Si tu nivel está por encima del rango de nivel elegible, el juego escala tu nivel a la de tu anfitrión. No cambia tu nivel si eres más débil que tu anfitrión. Y este era el mago que también se murió. No lo entiendo. Ah, bueno. Pero es un mago raro porque es uno es para la córvula. Y esto tendría que funcionar. ¿Jugaste con alguien más? Sí, claro Me refiero al conocido, ¿no? Sí, sí, sí Si no, puedo intentar avanzar un poco más Si encuentro alguna cosa en otra zona en la que tal vez nos pille mejor, pero... Sí, eso me llena Vale, entonces estás online Me tiro aquí donde estas raíces Que hay muchísimos objetos Eh, sí, vete avanzando Huele a trampa, pero... Prueba con correr Ah, un bravo Uh... Hola, 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 hola No me muerdas, no me muerdas No estoy rico No, nada Uy No, te he pillado, te he pillado bien Uy Hey, estás disfrutando Ay Ya se lo dio Corre hasta el final Joder, tú tienes que pudo bien, les tío bastante Jajaja Te he matado Ahora sí Ahora sí Tengo 568 de vida Tengo 568 de vida Vale 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 Y si uso esto Vamos a ver En que queda la cosa Vale Vale Y ahora bajo por aquí Y bajo aquí Tu señal sigue cuesta ¿Cómo? Si tu señal sigue cuesta, digo Si, si, yo ya he puesto mi señal, eh Si, si, yo ya he puesto mi señal, eh Si, si, yo ya he puesto mi señal, eh Si, si, yo ya he puesto mi señal, eh Lo digo por Por activar el cacharrote, por si te veo Por activar el cacharrote, por si te veo Yo ya le di enviar Sin volar a saltar Pero el tal aquí no hay, no? No No Pero dejé la marca tan fuerte Hostia, la ha rota gigante Que no va por la bralla No, esta es la pasión Es como nos va a poder correr No No, esta es la pasión 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 Y... Voy a ir ahora al sitio de correr De todas formas, yo creo que pillando en el punto se puede matar este bicho No, esta es la pasión Pero bueno Yo lo intentaré Pero no lo quiero esperar No, esta es la pasión No, esta es la pasión No, esta es la pasión Sí No, entonces Voy a volver Jajaja ¡Sorpresa! Ay, que no creo que se la aguanta Bueno, rondas recuperadas Tengo un aliento para curarme, cojo un objeto de charras, huy, puesto en el principio de la muerte, suena bastante bien. Y por aquí para arriba, no veo que se pueda continuar. Entonces, te tiro magia. Ah, vale, ya voy por aquí, no me agrada. No me agrada. No te ves en la espalda, que solo tengo una a una. Vale. Quise poner un poco de tierra por medio para que me dejes subir. Pero... Al final me pillo. Vale, y ahora que morí... Ostia. Si que me he subido la vida, si. Vale. Pues nada. Abrazar a la tía es un poco... Es un poco meh. Es un poco meh. Porque me quitaba como 30 la vida. Y a mi la verdad es que la pose me tira bastante con pie. Vale. Entonces. Comercio a la boca 1. Comercio a la boca 2. Y ahora abajo. Abajo por aquí. Pues a mi tal y como me lo habían descrito los demás, iba a tirar por el agujero que creía que era a donde se referían. Y me iba a pegar el rostro en el siglo II. Porque a mi tal y como bueno que hicieron, me asumí que era tirarse por un agujero al vacío. A lo mejor es algo que yo he encontrado. Ahí no sé. Bien. Aquí brown. Vale. Este la voy a quitarla de aquí. Correcto. Y... Báculo, Magia la tengo cargada. Correcto. No sé. Vale. Vale. Este lo voy a quitarlo de aquí. Y... Como me irrita cuando me esquema de traicionas, vale, vale, tengo que darse en magia ya, pero no puedo usar el escudo, no lo voy a usar, así que es el condor, vale, donde están las runes, ahí, vale, vamos a ir. No te pongas nervioso, uy, no te pongas nervioso, donde está, donde está, se quedó quieto, por qué, me está dando la espalda, vale, vale, es más rápido de lo que pensabas. O sea, en todos los sitios, ponen que no hay restricciones de nivel para jugar con alguien. Solo las hay, ¿verdad? Lo único que sea porque hayas matado ya a Godric y no puedas invocar. Sí, pero sería un poco feo raro, porque el fulano este tampoco es que sea especialmente blando. No, eso no es un jefe, eso es un bicho normal. Pues el bicho normal ya tiene mucha vida. Puede ser, yo no lo he matado. Vale. Yo es que le pegué... No, no me he ido corriendo. Y cada proyectil que le tiraba le hacía como cien de daño. Vale, ya no tengo errores. Vale, vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente? O sea, ¿fuiste a la academia? Para ir al norte, dices. Sí, para ir al norte. La última que fui fue acantilado frente al humedal. Que es justo saliendo del castillo. Vale, pues vete a esa. Ok. A ver si permite o no permite invocar esto a un mundo abierto, que no lo he probado tampoco. Aplicado. Y otro de majo llamando a esto el este de Ligornia. El mapa, al alejarse del todo, en realidad engaña, ¿no? Porque hay mucho más mapa por arriba, por lo que estoy viendo. Y por abajo también. Debería probar también en algún momento. Hablar como si están en el PC, a ver si me dicen algo nuevo. Tengo la almohira. Mira, aquí sí que te veo. ¿Tú es que el borracho? Correcto. Pues... Será por lo de Godric, entonces. Un poco raro que no esté... Anotados. Vale, sí. Ya no me acordaba. Intentamos ir a lo que hay aquí a la izquierda. Las casitas estas... Sí, sí, tú vete. Donde quieras yo voy detrás. Yo no te voy a decir nada. Vale, vale. Te quiero arruinar la experiencia. Así me gusta. Lo único que no hay caballo. Ya. Ahora como estoy desabrazado, por decirlo de algún modo, eh... tengo un poco más de vida. Así que oye. ¿Y cómo te desabrazas? Tienes que usar la marca que te da la tía. Y cuando te mueres, pierdes la marca y pierdes también el dibujo de la sangre. Iglesia de Iriz. Otra iglesia. Pues en la última iglesia había un caballero que me da querida. Ahí. Lágrima sagrada. ¿Esto para qué vale? No sé ni siquiera dónde está. ¡Ajá! Nos acaban de invadir. Mejora la potencia del Vial Sagrado. ¡Oh! Está guayoso. ¡Ah! Hay un fulano aquí. ¿Qué más? Nos acaban de invadir. ¿Diste cuenta? No sé por qué estaba en el menú. Voy a ver cómo es fulano este. Ah, ya lo más. No tengo runas para donarte, chaval. Me está pidiendo runas, pero yo no tengo de eso. No basta. Claro, se me olvidaba. Y de hecho es que no estaba acostumbrado. Que no te pueden invadir si no te contaron a nadie. ¿Te ha matado ya? No tengo que tener, pero crea que eres una racheta. Vale, no tengo la quinta. Pero, eh, vale. No tengo que tener una racheta. Vale, que tengo que tener una racheta ahí. Vale, que tengo que estar. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 No tiene que haber tapado yo la espalda Ahí, lo pegamos Le he dejado la marca justo en la entrada de la aire Me da tiempo a tanto dorado Ah, no tiene su trascusa Ah, ahora vas a retirar más Me mato, me emociono mucho Pero casi le pillo una segunda apuñalada Y ahí le hubiese patado fijo Ah, primer invasión Que me hace, claro, porque nunca invoco Eso es una cosa que está bien pensada, ¿ves? Que si te da la gana de jugar 100% solo No te obliga a forzar la desconexión Como hacían los del Souls Hacerte perder mensajes y demás Ya En la iglesia, dijiste, ¿no? Sí, en el rellano que hay enfrente de la puerta Vale, la parte fea Es que... Gaste los dados, claro O sea, los dos en el polvillo este Pero eso se hace con setas Ya lo sé, ya lo sé Se fabrica ahí muy fácil Tengo más de 500 hermanos Espérate, miro con el O sea, los dos en el polvo Tengo más de 100 Tengo más de 100 al error de conexión voy a devolta y esto crea una luz estalar que ilumina el retorno pues de alguna forma al tío a base de pegarle muchísimas veces con esta mierdita de daga de frente le acaba rompiendo la posa y apuñalando con la espalda o sea por el frente en este caso y no lo mataste no lo maté porque la segunda vez que le rompí la posa no me di cuenta que tenía la posa rota y no lo maté y me paré a curarme y ahí plaza rota y él no tenía pociones, yo sí, o sea realmente si no iba tan a lo loco hubiese caído hola ¿sabes qué ha hecho hoy? ¿qué ha hecho hoy? a un árbol ¿a un árbol? ¿plantofílica ahora? es que empieza a cargar un Uber conmigo, somos un camión a a y estuve viendo por todos los sitios que iban me dando Uber y ahí llego mirando antes que llegó a uno, un poquito pis y ella por la parte de arriba no hacía el árbol jajajajajajaj y tú perdíote el culo, supongo claro mira eso de delante lo visto si dime que tengo subido que si había salido a laura que te dijo hola hola laura dice hola laura eso lo visto la morga le dice que la morga esto es mala gente para que más gastas esto hasta y trabajar con el nivel los pagas duro estás fardando estás fardando el primero que más quiere sacarte ahí para fardar manual artesano de piedras refugentes ese tío porque me da la espalda me chafas todos los escenarios tío pero mira que me la has dado que le rompiste la pose más rápido si pero no se por qué llevas algo para romper pose fácil no con golpes fuertes donde demonios estoy vale me da materiales para un gradeo de armas perfecto podemos ir hacia el punto donde marca esto creo que aquí había algo creo donde es aquí ahí dentro decido de ir primero a la parte del mapa que teóricamente tiene mapa a la parte del mapa pero espera tú sigue donde estás mira mira ya hay un campamento y una gracia eso va a ser tus 4k porque yo apenas la veía la gracia y eso que te lo veía hostia pues se ven lejos también estoy medio chosco ya te digo que allá atrás cuando salí del castillo no vi la sí sí ya 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 me habías dicho que eso tiene delito o sea fue después reviendo mi propio vídeo que vi una línea ahí amarilla en lo lejos y dije hostia pase como tanto de eso vale no puedes activarlo me lo movieron de sitio o es otro hay varios es otro sí lo que sí estoy viendo claro este no va de santa claus lo que sí estoy viendo es que ahora me han deshabilitado todos los tele... ah vale por estar invocado claro vamos a ver se coloca en la cintura para iluminar alrededores uy suena práctico aunque la antorcha es el mejor objeto del juego la antorcha también tiene un encanto es decir nada nada sí la antorcha te ocupa una mano eso no eso lo cuelgas del cinto como en el Dragon's Dogma ¿viste? vale y tiene un manual de un guerrero nómada que también estaba guay a ver sí eso siempre que puedas cogerlo compra déjame un momento si uso dos de estos no hace falta más eh estos tres así hacia las de y con esto joder que manía con saltar a ver el manual y me faltan 1800 me faltan 800 para el otro cacharro pero espera formeamos por aquí hombre que más da tengo cosas de estas muy bien venga otra vez ¿lo de los plantes de placas es por algo de moda o...? porque podía porque podía y no me cambiaba el rango de peso y esto se queda ya en el cinturón no hay que hacer algo con él eso se pone y se quita o sea yo lo tengo puesto como acceso rápido y cuando quieres utilizarlo le das y se lo pone en el cinturón y cuando quieres quitarlo le vuelves a dar ajá o sea que tendría lo pongo bueno y lo quito vale 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 vamos al norte a la zona de pillar mapa sí es lo que quiero decir aquí hay un mapa y ahí corto el vídeo y empiezo uno nuevo para que no quede esto muy largo vale vamos rápido antes de que nos vuelvan a... ah que hay más gente yo creo que estoy acostumbrado a avanzar limpiando más que corriendo pero porque no me voy a dejar abrir el mapa ¿esta zona está pensada para perderse o algo? no vale hay aquí un bogavante sigo sin poder abrir el mapa no sé por qué porque estamos en combate estás tú yo estoy pasando por el pantano pero estamos en combate venga aquí a coger el mapa era ahí atrás madre mía no estoy yo ¿qué estás? ahí con las... ay dios como el bogavante con el bogavante bueno está pensado para matar a caballo ah a caballo es mucho más fácil a caballo ay que me quiere pinchar la venganza del bogavante gracias a lo que mataste por ahí atrás acabé recuperando dos astos astos los reales que no te mate el bogavante ¿quieres alerjo el marisco o qué? no a este no venga pues el mapa te sigo te sigo estoy fiel tío estoy fiel es lo que hay vale la parte de arriba llama la atención pero por detrás tampoco se veía mucho mapa de liurnia este bueno pues lo llama liurnia este vale que es la parte sur pero tampoco iba tan desencaminado yo pero ya estás luchando otra vez ¿qué son esas cosas? ah que son burujas son burujas venga que anda no las hostia que poco te curo vale vamos entonces al sur a ver si llegamos a la academia esa que en la que seguramente no podemos entrar al sur ajá por ahí tampoco puedo ir claro al sur al castellito ese de tejado azul ah es verdad que quería separar el vídeo al sur yo al sur solo veo agua si vas al sur ahí nunca ahí no fui yo ah bueno perfecto ahí no fui ni sé cómo llegar pues vamos a intentar llegar si es que sé siquiera cómo subir al para subir ahí hay que ir con torre en tierra y no hay absolutamente ningún otro paso más adelante creo voy a ver el juego no te limita de ninguna forma a lo que nos separemos ni idea voy a probarlo vale vale pues yo exploro hacia el sur tú explora hacia el norte y el primero que encuentro por donde pasar aquí hay un ah vale es el mercader correcto bueno donde el mercader se puede seguir al sur así que vente para aquí oiches un segundo y así estoy mirando en este sentido más o menos vale encontré una mazmorra aquí una mazmorra que ni yo tenía vale vale pues entonces voy también ahí y luego vamos al sur que total si es zona que no conoces si es zona que no conoces se dan risas igualmente aunque sigo diciendo que tu espada pega demasiado no me gusta que va hombre solo la tengo más o menos más 11 no sabía que se podía pasar de más 10 yo tampoco ah no más 14 la tengo sabes que yo no tengo creo que ni más uno nada bueno miento creo que la espada la tengo más uno la espada la la gasta digo otra cosa que he hecho en falta de otros juegos es que me diga la distancia para llegar a donde voy aquí hay un montón de cosas redondas raras tú corres y eso echa veneno luego brujas yo personalmente le hubiese hecho un pequeño cambio a esto lo que es que en cada zona le colocaría una especie de inhibidor o algo así para invocar a torrentera como se llama y obligarte a explorar un poco a pata antes de sacar el caballito mira espera que dejo un momento mira a ver si puedes coger esto si vale ya tienes estadísticas para usarla ¿por qué te dejan soltar equipo así random? porque si en todos los de resolus dejaron soltar equipo es curioso porque ¿te mejora? me mejora un poco pero me dice que tiene menos escalado de inteligencia lo que pasa es que como debe de escalar por un porcentaje de la base y la base superior pues gracias pero ahora me siento mancillado vale veo ni hablar así que no puedo entrar si estás tú ahí fuera vale supuestamente tendrás un altar de invocación ahí dentro así que si quieres me separo y vengo paquillo andando vale si quieres colocar marca en el mapa me imagino que te la guardará cuando vuelvas a tu mundo eh si pero a mi me vuelve a donde estaba no te preocupes lo digo para que sepas justo el punto en el que está nada más si si ya la tengo descubierta en el mapa ah vale ah claro que el mapa te actualiza también con lo que más bien en otros sitios ok hasta luego borracho mira a ver si puedes entrar y a ver si hay un una efigie de embocante oh invadido por el dedo sangriento snupeta vale pues que no sé dónde está pero me hace mucha gracia que justo te vayas igual no es por tener a gente invocada sino simplemente por estar en con el remedio no no yo creo que eso es una invocación de un ene una ah un NPC de estos fijos no pues no lo veo por su culpa ah no mira la niebla se quiere no la niebla sigue apareciendo pues guay no lo veo y no puedo entrar aquí perfecto claro hasta que lo mates no se te va a habilitar la zona no hay ninguna historia que te indique dónde están los invasores que yo sepa no después de esa cueva hay aquí como un campamento y hay aquí unos tíos de pinta siniestra procesando y y no sé ni rastro del invasor yo tenía que mejorar también los viales no me di cuenta hostia hostia joder que alcance tienen coño vale ya está aquí no 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 es una persona porque yo estoy mismo sitio y no me invadió a nadie así que te invadió a un jugador vale pues el jugador se debe de quedar sentado y recibió almas gratis porque me morí solo tengo una maravillosa emboscada maravillosa emboscada pero me morí solo literalmente cayendo al vacío o sea que genial todo ¿y cómo te cayaste al vacío? pues subí hacia arriba buscando a ver si veía el fulano y no fue bien la cosa no fue nada bien la cosa ah bueno ahora puedo ir en caballo y no fue nada bien la cosa justo si entras en esa cueva bajas un poco y ya encuentras una gracia y un altar de invocatoria y ya te dejo ahí la marca ah vale que son estas por un momento pensé que había un escarabajo aquí pero no te iba a comentar que el sitio que el sitio es donde antes no pudimos subir por ser como el caballo me quedaba bastante de camino para coger las almas donde palmer las runas perdón nada yo te dejé la marca ahí en entras en esa cueva bajas un poquito tienes una gracia y mi marca vale un momento que recupero las runas joder no de que te quiten el mapa cada vez que te persiga algún fulano es un poco molesto bueno en teoría es por aquí o sea que hago me dejo caer me dejo por aquí no me van a dejar entrar vale ya tengo mis runas aquí donde me atacaron estos por esa frase y aquí la entrada de la cueva vale voy a aprovechar un momento para ver cómo va el cacharro este de iluminar esto alumbra así así alumbra más vale y esto vale alumbran menos que la antorcha pero bueno suficiente más o menos vale active la gracia vale pues justo al lado si tienes el remedio de dedo ya ves mi ok no sé si no sé si si tengo esto cargando perfecto multijugador remedio de dedo esto no es esto no es sombra con lo que me enseñaron en vez de usar el el remedio vale y justo justo estaba encima de ti perfecto aquí voy de nueva sé que esta no la hice que aquí que no que esta no la hice musgo de cuerda vale como tienes tan poca vida porque me dieron aquí la bienvenida te dieron cariño que había cosas por aquí musgo bueno por aquí no probé saltar pero con jato musgo de gran bestia vale son carroñeros musgo eh no me da que coger el musgo de ese vale bueno aquí hay camino musgo sigue sigue oye un bicho grande oye un bicho grande tienes aquí un cofre para abrir talismán de lanzaro ya no hay más aquí ¿no? hay que bajar por el hueco dices si hay que seguir los mensajes vamos a ver oh mira que majo no sé por qué asumía que esto sería algún tipo de estado pero parece que no que pone aquí y este de aquí no sabían por dónde venimos eh fue el va a ver que te gusta va a ver por aquí fue así que será por aquí hostia así que de aquí no lo hubiera son eso de que haya algodón en una cueva pues extrañamente se que rompo bastante la posa como este cachar ¿no? ¿se va por la velocidad de ataque o algo? no, no avisa caballero, ¿sabes? causa morragia, cuidado esto, no se me ha pegado aún, ah, ya me he morido me da llor de ambar ceruleo otra cosa que no sé para qué vale vale, y ahora sigue, que fijo que sales a otro lado ese momento que estoy viendo, para qué vale lo que me dieron si es que lo encuentro y ahora si quieres, te invoco yo, si quieres y lo hacemos en el tubo vale, ni idea de dónde está lo que me dieron no sé más hay una gracia aquí y gente interesante perfecto, si quieres, ahora que ya tienes ese punto ahí para volver si quieres venir a la de antes, te invoco yo sí sí